A partir de hoy, 31 de octubre, comenzará la vacunación contra el COVID-19 para los niños de 3 a 11 años. Dos dosis de Sinovac se aplicarán con 29 días de diferencia, así lo dio a conocer el mandatario de los colombianos Iván Duque, medida que estaba siendo esperada por los padres de familia antes de finalizar este año 2021. Hasta ahorita me vengo a enterar aquí en el Unicentro. ¿Qué tal le parece? Muy bien, pues eso es bueno para los niños también, ellos traten de que puedan salir adelante sobre esta situación. No, realmente no sabía. ¿Qué tal le parece la medida? No, es la mejor noticia. Claro, protección para ellos y para la salud de las mamás también. Para las autoridades de salud, la vacuna Sinovac ha mostrado ser un biológico seguro, con alta posibilidad de protección que seguirá impulsando la presencialidad escolar, acciones que tranquilizan a los padres de familia. Buenos días, mujeres. ¿Usted sabía que a partir de mañana vacunan a los niños de tres años? No, yo no tengo niñitos. ¿Nietos? Nada. Nada, gracias. ¿Tengo un sobrinito? ¿Usted sabía que a partir de mañana van a vacunar a los niños a partir de tres años? No, no sabía. O sea, sí había escuchado la noticia, pero no que ya las iban a poner. ¿Qué tal le parece la medida? No, súper chévere porque ya sí se protegen también los niños más pequeños. ¿Cuántos años han llegado? No, tiene apenas un añito. Va a cumplir un añito. ¿Pero sus sobrinos u otros hijos? Sí, claro. Qué chévere, chévere, elegante. Claro, así es. Todo el mundo se vacune. Los pelados mucho. Los pelados mejor todavía. ¿Y pronto sus hijos, sus nietos? Ya mis hijos ya están vacunados. Ahí tengo mis hijos también en la vacuna ya. ¿Ya todos están vacunados? Sí, ya. Y mis nietos pues todavía no, gracias a Dios todavía no hay. Y los hijos de mis sobrinos, que también son unos carajitos, hay que hacerlos vacunar. El mejor regalo de Halloween para los niños será la aplicación de la vacuna que protegerá su vida. Por su parte, el gobierno nacional indicó que las EPS tendrán la tarea de generar puestos de vacunación suficientes para esta población juvenil. Este fin de semana en toda Colombia se espera aplicar un millón de dosis y poder llegar a la meta de 48 millones de dosis aplicadas a la fecha.